Hola raza, les quiero enseñar a tocar la canción de Paloma Querida de José Alfredo Jiménez Está en el tono de Do Segunda de Do es Sol Séptima Tercera es Fa Y esta canción en el coro cambia a Sol Sol Mayor Y la segunda de Sol es Re Séptima Muy fácil Para que se entonen, pueden tocar la melodía en la guitarra Y nada más imitan la voz, el sonido de la guitarra Y así es como deben de cantarla Así va la melodía Así es como se debe de ver la voz Por el día en que llegaste a mi vida Paloma Querida me puse a brindar Por el día en que llegaste a mi vida Paloma Querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Pensando en tus labios Me dio por cantar Y el verso que sigue es la misma tonada Entonces aquí es Por el día en que llegaste a mi vida Segunda Paloma Querida Paloma Querida Tercera Me puse Segunda A brindar Primera Y al sentirme un poquito tomado Segunda Pensando en tus labios Me dio por cantar Y el verso que sigue es la misma tonada Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas te quisaba Y el mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Que quise Entonces aquí cambia a tono de sol Va a cambiar a segunda de sol Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Y se regresa a do A segunda de do Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la vengo a dejar Entonces ahí es Segunda de sol Yo no sé lo que valga mi vida Primera de sol Pero yo te la vengo a entregar Re séptima Sol Cambia a do A segunda Yo no sé Si tu amor la reciba Do mayor Pero yo Sol séptima Te la vengo a dejar Do mayor otra vez Y ahí Tocan El Coro en el requinto Entonces está En terceras En do Esa es la escala de do En terceras Cerrado Abierto Abierto Cerrado Cerrado Abierto Abierto Cerrado Cerrado Abierto Abierto Cerrado Y el requinto Facilito Así va Y la segunda Parte de la canción Son las mismas tonadas Los primeros dos versos Son igual que los primeros dos versos Del principio Y el coro es el mismo Entonces Como les dije Apréndanse la canción La letra La tonada Y Sigan La melodía Y la guitarra Espero les ayude Amigos Ahí estamos